La Tora es una de las ex-participantes de Gran Hermano 2022 que tiene el look más original. Dueña de una personalidad única, fuerte pero sensible, la hermanita suele usar un estilismo auténtico. Sin embargo, decidió cambiar de imagen y compartió el resultado. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Tora publicó una seguidilla de postales en las que retrató su nuevo look. En esta oportunidad, Lucila eligió mantener rapado el costado izquierdo de su cabeza, pero cambiar el color de cabello. En primera instancia lo platinó aún más, actualmente lo luce casi blanco y como si eso fuera poco, la capa de cabello inferior, se la tiñó de azabache. Por lo que acompañó su publicación con dos emojis, uno blanco y uno negro. Esto hizo reaccionar a sus ex-compañeros de Gran Hermano. Nacho, con quien mantiene un vínculo amoroso, comentó, ok junto a un emoji babeando. Julieta Pollo expresó, ay amo. Por su parte, Mora plasmó, pero por favor, que mujerón dios mío. Si te separas, acá estoy. No me importa que diga la 100, radio, hola, yo te quiero a vos reinona. La Tora confirmó que mantienen la relación sin título durante su participación en Gran Hermano. La Tora y Nacho Castañares estuvieron de acuerdo en que tenían una relación sin título, se definían como compañeros de vida ya que querían ver cómo seguía todo afuera. En diálogo con revista Caras Digital, al ser consultada sobre este tema, la Tora manifestó, mantenemos la relación sin título, igualmente con respeto, nadie está con otra persona y gracias a Dios venimos muy bien, muy contentos. Estamos realmente muy bien. Estamos realmente muy bien.